Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este nuevo automóvil llamado ORA Pancat y como dice el título aquí, así es el Videl eléctrico chino que ha conquistado Shanghai, bueno, como sabemos es un automóvil totalmente eléctrico y es prácticamente una réplica moderna del modelo clásico del Volkswagen Scarabajo o Videl o Kaffer, como quieran decirle, pero sus creadores son la firma low cost del gigante automotriz chino Great Wall Motors y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello, bueno, la idea de convertir a un clásico como el Volkswagen Videl en un modelo totalmente eléctrico no es ni mucho menos algo nuevo, se ha visto una buena cantidad de proyectos desde los más particulares a los de empresas como E-Classics que hace un par de años ya presentó un Videl eléctrico descapotable, bueno, ahora sin embargo ya falta de que Volkswagen se decida resucitar uno de sus vehículos más emblemáticos como un modelo 100% eléctrico, la famosa marca automovilística china ORA revela luego de un primer adelanto, o sea un primer adelanto, la imagen definitiva del ORA Pancat que es una descarada copia del famoso escarabajo que busca convertirse en el primer Volkswagen Videl de cuatro puertas 100% eléctrico, un modelo que se mostró con todo detalle en la reciente versión 2021 del salón del automóvil de Shanghai, solo hace falta darle un vistazo a estas imágenes para darse cuenta de las evidentes similitudes con el modelo clásico del Volkswagen que posee una carrocería medio camino entre la más reciente versión cuya producción terminó hace unos pocos años y el modelo original dejando como resultado una carrocería con un marcado estilo neorretro aunque con un punto más de modernidad especialmente la parte posterior. Aparte de eso se acompaña con una llamativa pintura bicolor que llamará a más si cabe la tensión entre el público del Oriente Asiático y Great Wall Motors, lo describe de hecho como una especie de máquina del tiempo que busca ofrecer a sus dueños sensaciones de nostalgia aunque eso sí sin renunciar a un look que es mucho más moderno. Bueno, algo que se puede ver más si cabe en la sección interior donde el diseño clásico de su manubrio se junta con una gran pantalla central para el sistema de infoentretenimiento o sus modernas tomas de aire tipo turbina así como una consola central y paneles de las puertas donde abundan los elementos cromados dejando un estilo bastante lujoso para el genuino coche auto del pueblo. Bueno, respecto a su mecánica se sigue sin tener más detalles más allá de que es un tren motriz totalmente eléctrico, aunque en todo caso parece estar en buenas manos porque ORA no deja de ser parte del gigante automotriz chino Great Wall Motors que recientemente, por cierto, montó una Ju Inventures con un BMW para construir los futuros modelos mini en el gigante asiático sobre la arquitectura de los ORA y bueno quiere decir que, bueno, este futuro carabajo eléctrico tendrá cierto ADN de mini o viceversa bueno, sería una fusión de lo más curiosa pero para aquello se tendrá que empedrar un poco más lo que sí está claro para estas alturas es que ORA se ha aficionado a reinterpretar algunos de los automóviles más famosos del occidente así como por ejemplo este Pancat que posee un R1 Black Cat parte Smart 44 y parte Honda E o el Good Car que es un Nissan Leaf de primera generación con rasgo de mini Porsche, todo ello curiosamente con la palabra gato en los nombres y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao